El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad La Iglesia celebra a San Francisco Javier, presbítero. Salmo 117 Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque es eterna tu misericordia. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Bendito el que viene en nombre del Señor. Ábrame las puertas del templo que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Bendito el que viene en nombre del Señor.